Luego que te registras en el campus virtual del INCES, te diriges a la página web www.campus.inces.edu.be y haz clic en el icono de usuario que aparece en la parte superior derecha de tu pantalla. Le das clic en el idioma y eliges el de tu preferencia. En el menú central podrás conocer los cursos en los que te has registrado, el progreso, los programados y los que ya se han realizado y que forman parte del plan de estudios de tu perfil productivo. INCES. La formación técnica es ahora.